Un pleito entre dos primos tuvo un desenlace sangriento, ya que mientras discutían por problemas personales, uno sacó una navaja e hirió de muerte al otro contrincante. Los hechos ocurrieron en la comunidad de San Miguel del Brete, perteneciente al municipio de Irapuato. El atacante fue identificado como Luis Ernesto Ramírez, quien es conocido como un vándalo en la zona. El pleito comenzó cuando Efraín Herrera se encontraba en una ladrillera trabajando en compañía de su familia, cuando de pronto llegó Luis Ernesto y comenzaron a discutir. De pronto, este último sacó de entre sus ropas una navaja e hirió a Efraín en el abdomen, para enseguida darse a la fuga. Al ver los hechos, la familia de Efraín lo trasladó en una camioneta al hospital, pero falleció en el trayecto y regresaron al lugar de los hechos para darle parte a las autoridades. Luis Ernesto fue detenido por elementos de policía municipal, quienes tras iniciar un operativo le dieron alcance sobre el camino que conduce a la comunidad de Laguna Larga y lo pusieron a disposición del Ministerio Público para determinar su suerte legal. Agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato acudieron al lugar para levantar el cuerpo y llevarlo al CEMEFO para la realización de la necropsia de ley.